La tilapia es una especie tropical que presenta un rápido crecimiento y una alta adaptabilidad a diferentes ambientes de cultivo. Actualmente su cultivo se encuentra en una amplia expansión, principalmente en algunos países de Asia, América del Sur y África. Y gracias a este crecimiento se han creado diversas medidas que se vienen desarrollando con nuevos sistemas de cultivo donde se puede presentar el aprovechamiento eficiente de la tierra y el agua. Producción de tilapia en sistema Biofloc En el municipio de Girardota, ubicado en el norte de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, encontramos un lugar donde se viene desarrollando la acuicultura o cultivo de peces con una especie muy apetecida, no solo por su sabor, sino por su alta eficiencia cuando de productividad se trata. Allí el señor Gelmar Bastidas nos contó toda su historia y las dificultades que tuvieron que pasar para producir tilapia para abastecer los mercados de su municipio y mantener este lugar en excelentes condiciones. Nos encontramos en la vereda Encenillos del municipio de Girardota, Antioquia. Estamos ubicados a 1.890 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de clima templado frío. Por eso la zona no es apta para producción de tilapia roja y nos lleva a la necesidad de tener unas técnicas de producción que sean acorde y que no sean las condiciones en el tema del microclima, el tema de calidad de agua y temperaturas de agua para producir tilapia. La necesidad nace principalmente de que en Girardota no tenemos una fuente de abastecimiento de tilapia roja. Entonces de allá nace la necesidad. Siempre va a salir la necesidad de satisfacer una clientela, un municipio que no tiene producción. Entonces por eso nosotros tenemos esa necesidad y miramos esa oportunidad de mercado de producir tilapia roja en una zona donde no estamos produciendo y a modo de información somos los únicos productores a escala comercial en el área metropolitana si sacamos el municipio de Barbosa. A parte del tema del clima para la producción de tilapia, uno de los otros inconvenientes fue el tema de los suelos, el tema de la geografía, el tema de la topografía del suelo. Entonces miramos la necesidad primero de adecuar el terreno. Entonces son suelos que no son aptos para producción de tilapia en el tema de la topografía, el tema de la estructura, el tema de la contextura del suelo, porque son suelos muy porosos y son altamente rocosos. Entonces es muy difícil tener estanques en este tipo de suelos. Por eso nace la necesidad de tener estanques circulares y elevados. Gracias a su constante dedicación y sacrificio y sin ir a decaer por estas dificultades, continuaron trabajando para mantener el negocio en óptimas condiciones. Bueno, la empresa tiene una historia muy bonita. Iniciamos con una necesidad, como les decía inicialmente, de producir tilapia en Girardota. Entonces empezamos con un estanque pequeño, un estanque de 45 metros cúbicos, pero ya veníamos con la idea de hacer la aireación, tener los estanques bajo cubierta, invernadero, para que aumentemos temperaturas y que nos mejoren los periodos de producción. Entonces, primero nace la necesidad de eso. Cuando ya usted va ampliando la producción y va teniendo la necesidad de más mercado, vimos otra oportunidad que es montar más estanques, pero haciendo estanques más acordes y más eficientes en el tema espacio. Entonces, por eso llegamos a la necesidad de crear seis estanques más con la misma dimensión de estanques circulares para el tema de movimiento y aireación. El tema de aireación de los estanques es más eficiente en estanques circulares que en los estanques rectangulares por el tema de espacios muertos. Entonces, de allá nace la idea de primero estanques elevados y estanques circulares para mejorar la producción. Hay que mencionar inicialmente es que en Girardota el tema de calidad de agua está muy afectado por el tema de mucha contaminación y cierto. En realidad todavía estamos en una área metropolitana, en una metrópolis, en unas áreas relativamente altamente pobladas. Es uno de los motivos. Y la otra es que, por la característica del clima de acá, de encenillos, es apta para producción de trucha. Pero la trucha es una especie altamente, que demanda alta cantidad de agua. Entonces, nos optamos por una producción que nos soporte menos, que nos demande menos cantidad de agua y que soporte sistemas nuevos de producción, como el sistema que hacemos acá, que es el sistema BioFloc. El término BioFloc en muchas ocasiones es susceptible de entenderse erróneamente como un producto que puede ser comprado en una tienda o almacén y verterlo en el agua de los tanques de producción. Sin embargo, no se trata de un producto, sino que es una tecnología acuícola que generará la producción de bioflóculos, los cuales ofrecerán ciertos servicios beneficiosos al proceso productivo. El sistema BioFloc en realidad es un sistema de producción de tilapia a medianas y altas densidades que se trata de trabajar con microorganismos. Un BioFloc está básicamente formada de microorganismos con unas fuentes de energía que hacen es controlar la calidad de agua. Cuando nosotros metemos agua a un sistema tradicional, lo hacemos por dos razones. La primera es metele aireación, agua con aire, con oxígeno, perdón, con oxígeno saturado. Y la otra es para eliminar lo que son sedimentos y los excrementos de los peces, pues de los estanques para que no haya contaminación. Lo que buscamos con el BioFloc es reemplazar este tipo de entradas de agua y manejarlos con el tema de bacterias. Entonces, cuando usted hace el sistema BioFloc necesariamente necesitamos un sistema de aireación que nos reemplace el oxígeno que nos va a meter el agua nueva. Y con el tema de las bacterias vamos a trabajar lo que es el proceso de manejo de los sedimentos y a partir de unas bacterias y un proceso de una fuente de carbono y unas reacciones que se dan en este sistema, vamos a controlar lo que son los amonios. Y a partir de eso vamos a producir unas proteínas que lo que se va a consumir los animales, en el caso de la tilapia, que es más, nos llega hasta bajar la cantidad de consumo de concentrado y nos baja los costos de producción de cada kilogramo de tilapia que vamos a producir acá. Bueno, eso es un tema interesante porque últimamente en Colombia está en boom, en boom digo que eso está pero pegado a un auge el tema de la producción de tilapia en sistemas BioFloc y hay muchas veces que a los productores nos tienen que pegar un poquito de aterrizada. ¿Por qué? Vamos a ser muy eficientes al tema de producción, ¿cierto? Porque en una, por ejemplo aquí son 800, son 500 metros cuadrados en construcción como tal y estamos produciendo más o menos 400 a 500 kilos semanales de tilapia, pero es por el tema espacio. Entonces, si vamos a producir esa cantidad en un sistema tradicional, necesitaríamos hectáreas de agua inundadas. Entonces, ¿pero qué pasa? La desventaja en estos sistemas es que a ustedes se le van a incrementar o adicionar, no incrementar, adicionar unos costos. Ya está el tema de energía, porque son sistemas dependientes netamente de energía, son aireadores que están 24-7, nunca pueden parar, además tienen que tener unos equipos para medición de parámetros y unos equipos, ¿para qué? Para reemplazo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos blowers, que es el uno trabajando y el otro está de emergencia, por si se daña uno. Tenemos tres splash, dos trabajando y uno está de emergencia, por si se daña uno de ellos. Y además tenemos dos plantas generadoras de energía. Cuando se va la luz, trabaja una planta con el blower y la otra planta con los dos splash que están trabajando. Entonces, hablando de costos, en realidad, si nos vamos a comparar sistemas tradicionales a sistemas bioflog, somos mucho más ineficientes cuando trabajamos con sistemas bioflog. Pero cuando vamos a trabajar por unidad de área, por proceso tradicional y el proceso de bioflog somos mucho más eficientes. O sea, no necesitamos tanta tierra, no demandamos tanta tierra, no demandamos tanto agua. Somos más responsables con el medio ambiente porque no contaminamos, no vertimos agua. Y lo poquito que lo hacemos, lo hacemos de una manera muy responsable con el tema de tratamiento de aguas. Esta empresa inició con el sistema bioflog en el 2016. Somos relativamente nuevos. Pero ya estandarizado, estandarizado como tal nuestro sistema bioflog, con la cantidad que estamos trabajando, el tema de bacterias, el tema de las relaciones de carbono-nitrógeno, la cantidad de fuente de carbono que en este caso estamos utilizando, la melaza, nos demoramos hasta el año pasado. O sea, allí ya estandarizamos el tema de las calidades, ya sabemos cómo son los manejos, que esto no es como una biblia. En realidad, eso es, usted va aprendiendo, va aprendiendo y cada día usted va mejorando su dosis, va mejorando su cantidad de bacterias, su cantidad de melaza, que eso lo va aprendiendo. Y eso nunca va a tener, pues yo diría que eso nunca va a tener un stand de decir, esto es una receta. No, eso es cada día usted va aprendiendo a medida que usted va teniendo experiencia en el tema del manejo. Bueno, eso es aprendiendo desde la finca. Entonces, en esa primero iniciamos el tema de madurar el agua, madurar el agua a partir de ciertas cantidades de bacterias, ciertas cantidades de fuentes de carbono y melaza y sembrar alevinos en este tipo de aguas maduradas. ¿Qué pasa? Nosotros los proveedores de la semilla de alevinos manejan sistemas tradicionales que son agua entrando, agua saliendo, aguas limpias o aguas verdes, más o menos. Cuando los animales llegan a un choque tan duro, el tema de que usted llega a un agua limpia, llega a un agua llena de bioflor, llena de bacterias, llena de melaza y tiene unos colores característicos que son colores marrones. Las mortalidades, pues las mortalidades estamos llegando a 40 o 50%. Entonces, esas son las experiencias que uno aprende. Primero, sembrar, iniciar este tipo de siembras en aguas limpias y a medida que vaya pasando el tiempo nos vamos acostumbrando al tema de bioflor, pues no de manera brusca, sino paulatinamente. Y el otro, el tema de las densidades. O sea, como le digo, aquí en Colombia la literatura dice que el bioflor es una maravilla y que usted aquí puede trabajar 120, 140 animales metro cúbico y nosotros iniciamos con esos conocimientos desde partir de cero porque no hay experiencia. Pues en este momento ya estandarizado y estamos manejando 70, que es la densidad ideal donde no tenemos tanta mortalidad, donde no tenemos tantos índices de conversión alimenticia tan altos y que ya está estandarizado y que son 70 animales metro cúbico con cierta cantidad de bacterias y cierta cantidad de la relación carbono-nitrógeno para trabajar con la melaza. Para lograr las producciones deseadas es importante contar con una buena infraestructura, pues de ella depende la cantidad de peces a producir y la posibilidad de expansión de las áreas para trabajar. En este momento nuestra empresa tiene nueve estanques de producción. Iniciamos con un estanque el más pequeño que es el de tres metros de diámetro y le sigue el de tres y medio, cuatro, cinco, seis, hay dos de seis de diámetro, hay uno de siete y hay dos de nueve de diámetro. Los primeros seis estanques, los primeros siete estanques, están trabajando lo que es sistemas de aireación con blower, que es a través de tubería con mangueras polidifusoras en parrillas y ya la parte de levante-engorde, la parte de engorde diría yo, los últimos dos meses están con sistemas splash, que es aireador individual por cada estanque y eso se está trabajando. Trabajamos con animales que nos llegan de 1.5 gramos, un gramo y los llevamos hasta 380, 400 gramos dependiendo del mercado, pues que la demanda que nos tenga el mercado. Pues hay que notar que empezamos a cosechar, desde los cuatro meses y medio tenemos ya cosechas para ir sacando lo que son animales en cabeza y luego ya vienen saliendo los medianos y las colas que salen al último, que salen por el mes. Estamos trabajando un ciclo de producción de seis meses, cinco meses y medio, seis meses y medio más o menos, es el tiempo de producción acá de tilapia roja. Sí, o sea, los estanques, como les decía, por el tipo de suelo en encenillos, por el tipo de suelo que está conformado estas tierras de por aquí, no son aptas para hacer huecos en tierra. O sea, es una manera que eso no, a ustedes si están suelos aptos, usted puede hacer el suelo en tierra y lo forra en lo que vaya a forrarlo en geomembrana o en cemento y le queda funcionando. Por el tipo de suelo nosotros tenemos que optar por los estanques elevados y ya les había dicho por el tema de la aireación, son estanques circulares para el tema de eficiencia, sistemas eficientes para el tema de aireación. Son estanques que se formaron, nosotros mismos los montamos, están hechos a partir de malla electrosoldada, con refuerzos en tubo galvanizado, cada dos metros en su perímetro y llevan una geomembrana, una PVC 800 calibre 23. Básicamente esos son los estanques que están formados por ese material y con las parrillas hechas en PVC con manguera polidifusora línea azul. Para la parte de, como les digo el clima es muy frío, el agua aquí del arroyo, pues de la quebrada que nos surte está en 15, 14, 15 grados, la tilapia en esta temperatura obviamente no va a progresar, son tilapias que se nos quedan 9, 10, 12 meses allí y no crecen. Entonces hay que darle la condición del agua, además que nosotros no le vamos a meter agua limpia, agua nueva, sino hasta los, solo se repone el agua que se evapore y además en este hay que meter lo que es invernaderos. Cubiertas tipo invernadero que nos ayude a conservar el calor y nos ayude a aumentar temperaturas en el cultivo. La cubierta invernadero se hace con el propósito, como les dije, de mejorar temperaturas y mantener lo que es el calor en el tema de los estanques, en el microclima dentro de los estanques. Entonces el estanque, el invernadero se trabaja lo que es plástico blanco calibre 7, inicialmente se trabaja un calibre bueno, pues que de todas maneras el viento no lo vaya a romper y el clima, la sensación térmica adentro, la sensación térmica como tal, son 38, 39 grados. Y para que el agua nos llegue a 27, 28 grados centígrados, que es donde los animales realmente están en el confort para tener un buen rendimiento en el tema de ganancias de peso. Como hemos visto, este trabajo le ha traído muchas satisfacciones al señor Gelmar Bastidas. Es por esta razón que esperan que, en un futuro no muy lejano, esto pueda contribuir a mejorar la seguridad alimentaria del municipio. A futuro, nosotros lo que nos vemos es un tema muy interesante. ¿Por qué? Por el tema de espacio, nuestra empresa ya no puede montar más estanques, ¿cierto? Ya no tenemos donde más montar estanques. Nuestro crecimiento va a ser en la mejora del sistema. Mejorar lo que es sistemas de aireación, estandarizar mejor el tema de la calidad del agua y no crecer en número de estanques, sino en densidad. Queremos pasar de estar sembrando en este momento 70 animales por metro cúbico, llegar a 120. Entonces, con la capacidad que nosotros tenemos en este momento, conocen piscicultura como espejo de agua, con este espejo de agua y una densidad de 120 animales por metro cúbico, la meta es llegar a producir 4 toneladas mensuales de tilapia roja en el municipio de Girardoto. Claro. O sea, el tema es que esto tiene que primero priorizar el tema de seguridad alimentaria, no solamente enfocarnos a la parte de comercialización, sino primero yo como, doy de comida a mi municipio y luego salgo. Entonces, ese está el enfoque. Es una oportunidad muy bonita porque maneja información. Por ejemplo, lo que es el pescado, lo que es la tilapia, lo que es la cachama y lo que es la trucha, son animales que son eficientes a la hora de convertir carne. Entonces, el índice de conversión alimenticia en este momento está más o menos en 1.2, 1.3, qué quiere decir, que utilizan 1.300 gramos de concentrado para convertir 1.000 gramos de carne. Son animales altamente eficientes comparados con otros animales que, por ejemplo, el pollo, en este momento está en 2.5, se come 2.5 kilos de concentrado para convertir en 1 kilogramo de carne. Entonces, son animales que son muy eficientes, son animales que les rinde demasiado y que bien manejados son altamente rentables. A pesar de ser un sistema con muchos beneficios, en la actualidad existen productores de peces que son escépticos a las nuevas tecnologías y prefieren seguir trabajando de manera tradicional antes que darse la oportunidad de conocer e implementar nuevos modelos que les pueden ayudar a ser más eficientes y a mejorar su calidad de vida. Lo más importante en piscicultura en este momento, a modo de experiencia con la empresa, es mirar el tema de la parte jurídica. Eso es lo principal. O sea, usted tener lo que existe en su municipio, el PBOT, fijarse en el PBOT, que su empresa, que su predio esté ubicado en una zona que esté permitida por el municipio. Y la otra, tenemos que ser muy responsables con el tema de calidad de agua. Tenemos que pedirle los permisos de concesión de agua y los permisos de vertimientos y cuando ya tengamos esto y estemos aptos, asesorarse muy bien. Tiene que asesorarse muy bien, hacer las predicciones. Eso no es que usted va a montar un estanque, siembre, cultive y salió. No, hay que asesorarse con una parte técnica. Muchos de los municipios tienen el acompañamiento técnico y si no, también se pueden ir haciendo cursitos en el SENA, que también hay muy buenos. Pero si hay un productor que está interesado en esto, primero asesórese la parte jurídica, la parte técnica y empiece con ganas, que eso es de ganas también. Las personas en piscicultura sí son como reacias al tema de nuevas tecnologías. Y más que en Colombia pues estamos como acostumbrados al tema solamente tradicional y es el que funciona. No, hay muchas maneras de producir y eso es lo que es la invitación a la gente, a producir limpiamente, a producir con técnicas nuevas, que sean más eficientes en el espacio, que el tema de la tierra, que no sea una limitación. O sea, que usted no tiene un pedazo de tierra y que eso sea el impedimento para usted progresar en ese tema de producciones, eso no lo puede ser. Hay técnicas nuevas, para modo de información esta empresa tiene una media hectárea en tierra y además pues de la empresa de producción hay otra empresa, entonces esa es la invitación. O sea, en 600, 700 metros cuadrados estamos produciendo en este momento dos toneladas y la meta y la proyección son producir cuatro toneladas aquí. Entonces, mire que el espacio no es tan importante a la hora de utilizar nuevas técnicas de producción que sean más eficientes en cuanto al bolsillo y en cuanto a las producciones en cantidad. Lo que más me apasiona en este momento es el tema de piscicultura. Producir pescado, esa es mi pasión, eso es una cosa que llevo desde la universidad, desde que salí como profesional, es un campo que tiene muchas oportunidades y que hay que trabajarle y hay que fortalecer. Y además cuando estamos en una zona, en una metrópolis, porque esto es todavía el área metropolitana, y ver la cantidad de que aquí no producimos, todo lo importamos y que no estamos ni siquiera abasteciendo un municipio como Girardota. Entonces, es una oportunidad. No solamente es, si vamos a mirarlo como la parte de la parte gubernamental, estamos mal, pero si vamos como la parte de productores, como parte de campesinos empresarios que yo le llamo, es una oportunidad de mercado y una oportunidad que tenemos que aprovechar en este momento. La piscicultura es un modo de vida, un modo de vida que se vive de él, se depende de él, y todos los días se trabaja para ella. Todos los días uno con la familia, con los trabajadores de acá, todos los días nos esforzamos por salir adelante con nuestra empresa y ofrecer un producto bueno, un producto limpio, un producto responsable con el medio ambiente. Tenemos que ser muy responsables en este momento de tres maneras, socialmente, ambientalmente y obviamente pues económicamente, que es lo que uno también busca, ¿cierto? Pero ambientalmente utilizamos muy baja cantidad de recurso hídrico, lo poco de los vertientes que hacemos, lo hacemos de una manera responsable con lagunas de oxidación, socialmente porque generamos empleo acá a familias campesinas, cabezas de hogar, y económicamente porque sí somos rentables en este momento en realidad por el tema de eficientes en la parte de producción, por unidad de área que somos pequeños, pero que tenemos una manera eficiente de producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!